El ingreso es sustancialmente similar, medido en términos de dólares. Entonces, quiere decir que con el mayor rendimiento, con la mayor cosecha, tanto como para el agricultor se va a compensar la baja de los precios internacionales. Claro que sería mucho mejor tener las dos cosas, la gran cosecha y muy alto. Era, significaba un rinde promedio de unas 1440 quintales por hectárea y kilos por hectárea. Y de la otra manera, esto daba un ingreso alrededor de, más arriba de 600 dólares por hectárea. En la actual situación, con un rendimiento que será superior a los 1.750 internacionales. Gracias por ver el video.